¡Ay, se me antoja un pastel! ¡Guau, bebé! ¡Eres mágico! ¡A ver, bebé! ¡Dame 100 dólares! ¡Ah! ¡Genial! ¡Voy a comprar golosinas! ¡Sí, sí! ¡Ya llegué, bebé! ¡Mi cartera! ¡Gracias, bebé! ¡Federico, anda a comprarme una libra de... ¡Bebé, y el dinero! ¡Miren lo que compré! ¡Bebé, mis herramientas! ¡Ya!